¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y hoy les traigo un resumen muy épico, que básicamente trata de cómo el villano más temido termina 6 veces reencarnando para exterminar al héroe. Y lo que más me gusta de esta historia es que el personaje principal es el malo, sin más que decir, comencemos. Ah, espérense, gracias a todos por los 4.000 seguidores y ya saben, dejen sus like si les gusta y comenten mucho y pues, comencemos. El mago empieza con un niño contándonos que había reencarnado 6 veces, la primera vez que estuvo vivo logró obtener un poder tan grande que casi era un dios, lo llamaban la encarnación del mal. Él creía que nunca conocería la derrota, hasta que después de una batalla en la que había vuelto a salir victorioso, conoce a Shinryon, un guerrero capaz de enfrentársele a él en mano a mano. La batalla fue bastante intensa, estaba muy igualada, pero por un descuido Shinryon lo atrapó y con una técnica poderosa se suicidó junto con él. La segunda vez que reencarnó se puso el objetivo de conquistar el continente de Murin, creando un ejército muy poderoso comandado por él. Sin embargo, Shinryon apareció nuevamente acabando con todo su ejército y enfrentándose a él otra vez. La batalla fue más pareja e imponente, ambos eran mucho más fuertes, pero cuando él logró acabar con la vida de Shinryon, volvió a morir, ya que Shinryon había usado una espada envenenada en la batalla. El niño nos dice que cada vez que renacía como la encarnación del mal, Shinryon siempre hallaba la forma de que murieran ambos. Nos cuenta que en su quinta reencarnación logró un poder absoluto, que prácticamente había tomado el continente entero, y que había entrenado tanto que su fuerza trascendía más allá de lo entendible. Todo con el objetivo de cambiar su destino, pero Shinryon volvió a aparecer para detener el mal que había esparcido por la tierra. La batalla hizo temblar el continente, pero Shinryon logra atravesarlo con su arma, pero esta vez no se va a dar por vencido, así que destruye el arma de Shinryon para después atacarlo con todo su poder, logrando atravesarlo con su espada. Cuando él cree que ya ganó, Shinryon le dice, no puedes escapar del destino, y usando su técnica más poderosa llamada golpe de mil truenos, acabó con la vida de ambos, volviendo a repetir la historia. Luego de eso, había pasado mucho tiempo, habían reencarnado en la era actual, en una familia normal y que su nombre era Jungwo. Jungwo nos cuenta que según lo que él había investigado en este mundo, hacía 30 años la humanidad había evolucionado, haciendo que muchas personas desarrollaran superpoderes, y que Estados Unidos había encontrado la forma de mejorar a esas personas, manteniéndolo en secreto, volviéndose así una potencia en superhumanos. 20 años después de la evolución, la dimensión se distorsionó, provocando que aparecieran grietas que conectaban la tierra con mundos habitados por demonios, demonios que no podían ser derrotados con las armas del ser humano, pero que los superhumanos, o sea, la gente con poderes, sí podían. Esta gente fue llamada Únicos, formando una organización a nivel mundial, para encargarse de estos monstruos. También nos dice que los monstruos y la gente especial, o sea, los que tienen poderes, van del rango 1 hasta el rango 10, siendo el 10 el más débil y por ende el rango 1 el más fuerte. Volviendo al presente, la madre de Jungwo y su hermanita lo van a buscar al jardín de niños, pero aparece un demonio de rango 8, provocando la destrucción de un edificio donde quedan atrapadas varias personas, incluyendo a la madre y la hermana del prota. A la escena llega un único y todos se alegran, pero él dice que no estaba ahí para salvar a nadie, solo venía a recoger el dinero del banco que había destruido el demonio. La gente le dice que van a denunciar lo que él estaba haciendo, él responde, todos ustedes morirán, yo mataré al demonio y quedaré como un héroe, lanzando una ráfaga de aire a la gente. Jungwo aparece de la nada y le dice que eso no sucederá, ya que él morirá primero. El tipo se burla del niño, ya que dice que no morirá contra un demonio de rango 8, el niño le responde que ese demonio no es de rango 8, era de rango 6, asustando al tipo, quien es asesinado de un solo golpe del demonio. Jungwo queda frente al demonio, quien le ruge muy fuerte, haciendo que él le diga que se calle, que va a asustar a su familia. El demonio lo ataca con todas sus fuerzas, el niño le dice, admito que eres fuerte, pero en mi otra vida tratar contigo no valdría la pena, y lo extermina con un solo golpe. Luego el niño nos dice que ha entrenado mucho, pero que actualmente su poder solo era de rango 2, concluyendo que se hará tan fuerte en esta vida, que exterminará a Shinryon cuando aparezca, dando por hecho que si él había reencarnado, Shinryon también. Más tarde ese mismo día vemos a Park Sungho, líder de un equipo de únicos, revisando la escena y diciendo que si lo de las cámaras era cierto, había nacido otro monstruo en esta era, y enfocan a un niño que al parecer es la reencarnación de Shinryon. Al día siguiente vemos al niño Jungwo entrenando contra unos tipos malos, él los derrota fácilmente, pero luego vemos que solo estaba jugando un videojuego. La mamá lo regaña y le dice que mejor vaya a desayunar, que tiene que ir al kinder. En el kinder conocemos a Kan Chun, quien quiere retar al prota a una pelea ya que lo hizo pasar pena delante de una chica. El chico le comenta a sus amigos que había aprendido un nuevo movimiento, y de un puño destruye completamente un árbol. Luego van donde Jungwo a invitarlo al cumpleaños de Kan Chun, él sin más acepta, y les dice que planeen lo que planeen nunca lo vencerán. Ya en el cumpleaños vemos a Jungwo mirando con cara de asco a todos, mientras Kan Chun agradece a todos por ir. En eso entra una niña muy linda a la cual Kan recibe muy emocionado, pero ella pasa de él y saluda al prota, haciendo que Kan se enoje y le grite que se aleje de la niña. Al mismo tiempo conocemos a Lee Ho Gu, líder del clan del río y padre de Kan Chun, quien es advertido por su asistente de que se deshaga de un objeto llamado núcleo de grieta, porque estaba maldito. Pero el jefe le da poca importancia a eso. Escuchan un estruendo y nos damos cuenta que Kan golpeó al prota tan fuerte que atravesó una pared. Kan ya celebraba la victoria, y le dice a la chica, ah que por cierto se llama Ayara, que él la protegerá de Jungwo para que no le tema. Lo que la niña responde, yo no le temo, además no has ganado aún. Recuerda que tengo la habilidad de ojos divinos, lo que me permite ver los atributos y el estado de las personas, lo que sorprende a Kan, quien al mirar atrás ve al prota, levantadito y sin un rasguño. Quien con una linda mirada le dice, te daré tu regalo de cumpleaños, lanzándose hacia Kan a una gran velocidad. Cuando el jefe quería ir a ver la pelea, el asistente le dice que le dé el núcleo de grieta maldito, ya que todas las familias que lo habían tenido en su poder morían siempre. Pero el jefe le dice que se le perdió, dejando al asistente sorprendido. Retomando la pelea de los niños, vemos a Jungwo tirado en el piso, y a Kan con el núcleo maldito en la mano, expulsando un aura demoníaca. La chica se percata del mal que se acerca, y le pide a sus compañeros que corran, ellos le hacen caso, intenta calmar a Kan, pero él se enoja más. El prota le da poca importancia a Kan, y dice que el poder que tiene Ayara de sentir el peligro, podría ser una molestia cuando crezca. En eso Kan la golpea tan fuerte que queda malherida, y cuando se desmaya, Kan la va a eliminar, pero el prota interviene. Jungwo lo golpea, y cuando está en el aire, lo baja con otro golpe, estrellándolo con una mesa. Y sin dejarlo hablar, le conecta una buena patada, estrellándolo en la pared. Como quien dice, le hizo un combo de Dragon Ball Tenkaich, vieja escuela, quien entienda la referencia. Kan se levanta y el prota le dice que no lloriquee, enojando a Kan, quien con un rápido movimiento le mete una buena patada al prota, dejando a Jungwo un poco herido. Y mientras Kan camina hacia él, le dice que lo va a asesinar porque él siempre le arruinó todo, lanzándose hacia él y con un golpe en el estómago, lo estrella en la pared. Kan le dice que él siempre ha sido engreído por ser fuerte, pero que se sentía ser humillado por alguien más fuerte. Jungwo sonríe, y mientras se levanta, le dice, actúas como el más fuerte, hasta el final. Es muy gracioso. Kan se enoja y se abalanza contra el prota, quien esquiva su puño y lo agarra por la cabeza, estrellándolo contra la pared, diciéndole, solo eres un parásito en el cuerpo de una persona. Kan intenta golpearlo, pero Jungwo lo entierra con una patada en la pared. Mientras vemos al jefe y al asistente buscando el núcleo maldito, el asistente nos comenta que el núcleo tiene el poder de controlar el alma de las personas, haciéndolos que asesinen a los más queridos, y que entre más fuerte la persona controlada, más peligroso será. También nos muestran a Park Songho, quien había llegado hasta allí, en busca de Kan, ya que creía que era el niño que había derrotado al demonio clase 6, ya que tenía el uniforme y según él, era el niño más fuerte del kinder. Volviendo con los chicos, el núcleo empezó a temer al prota, y sabía que con ese cuerpo tan débil no lo iba a derrotar. En eso entra, Park Soho, Kant se lanza hacia él, poseyéndolo, y cuando lo hace, le dice, ahora sí viene lo chido. Mentiras, no dice así, pero es como que lo que se entiende. En ese momento llega el jefe Lee, y al ver a su hijo malherido, supone que el culpable es Park. Park poseído le dice que se largue, que anda ocupado. Lo que el jefe respondió, ¿estás ocupado? Pues yo me ocuparé de ti. Y con un golpe lo vuelve nada. Park, malherido, le dice, te mataré. El jefe le dice, levántate, inténtalo. Y de un golpe casi mortal lo noquea, haciendo que soltara el núcleo, que es un dúo, atrapa y con una linda carita le dice, adiós, señor más fuerte, destruyéndolo. Más tarde, vemos al asistente arreglando todo, y curando las heridas de Kang, quien no recuerda nada, hasta que escuchan un estruendo. Era Jungwo, quien se estaba enfrentando al hijo mayor del jefe, y lo había acabado de un golpe. El jefe le explica a Jungwo que él había hecho que peleara con su hijo mayor, porque si Park y Kang habían sido controlados, el culpable de que Kang estuviese herido era él. El prota le dice, tal vez. El jefe le pregunta, ¿te gustaría pelear conmigo? El chico responde enseguida que sí. Lee le lanza un puño al niño, pero él lo esquiva muy fácil. El jefe empieza a golpear muy rápidamente, haciendo que el niño retroceda. Y cuando se distrae, lo golpea con toda su fuerza. Mientras vemos a Kang y al asistente correr para detener la pelea, porque piensan que Lee va a matar a Jungwo. Pero en eso, la pareja atravesada por el cuerpo del padre de Kang, quien queda inconsciente de inmediato. Dejándolo sorprendido. Y del hueco de la pared sale Jungwo con 17 años ya, contándonos que eso había pasado 10 años atrás. Jungwo nos cuenta que actualmente Kang es su mejor amigo, vivía con ellos. Y todo gracias a que él les vendió una técnica llamada golpe relámpago. Lo que casi fue un chantaje según palabras del asistente. Ya que él les dijo que si no se la compraba, se las vendería a otro clan. El jefe nos dice que a pesar de las técnicas que han aprendido de Jungwo en este tiempo, en vez de su poder ponerse a la par de él, la brecha se ha hecho más grande. También conocemos a la hermana menor de Kang, quien se llama Hyorin. Ella llega y le dice al prota que se van a casar. Él le pregunta quién le había dicho esas cosas. Ella le responde que el papá. Luego de eso vemos a los dos chicos de camino a la escuela de magia, ya que el prota dice que en todas sus vidas ha dominado el arte de la espada. Pero que esta vez querría aprender magia, ya que no podía andar con una espada en la mano por las calles. Mientras van de camino, él nos explica que en esa escuela enseñan a todas las personas con poderes especiales. A sacar el máximo potencial de ellos. Miden sus habilidades para ver en qué son mejores y sacarle el máximo provecho. Esto lo hacen con la intención de que el país, en este caso Corea, tenga a la gente más poderosa. Cuando llegan a la escuela, un mansito empuja a Kang y lo insulta. Kang lo va a golpear, pero se le adelanta a un chico con cara de pandillero promedio. Que era el heredero del clan de los tigres negros. Y su nombre es Ki Ho. Jungwo le dice que lo ignore. Pero Kang no se puede aguantar más cuando el man trata mal a unas chicas. Y se lanza hacia él. El pandillero bloquea el ataque de Kang. Le tira un golpe, el cual Kang esquiva fácilmente, tomándolo por el cuello. Le pide que se disculpe con las chicas. A lo que el pandillero le dice que no. Que mejor lo suelte si no quiere morir. Son interrumpidos por el guardia de seguridad. El cual les dice que si no quieren ser reprobados, de la academia mejor se separaran. Lo que los chicos hacen. Pero Kang le dice al pandillero que eso no se quedará así. El pandillero le dice que tuvo suerte. Casi muere y no se había dado cuenta. Lo que deja pensando a Jungwo, quien le pide a Kang que le muestre el brazo. Él lo hace y tiene unas marcas, lo que hace que el prota se sorprenda. Y nos cuenta que en su quinta reencarnación, conoció un demonio llamado Niel Park. El cual usaba una técnica muy siniestra llamada absorción maldita. Que al usarla podía absorber toda la fuerza vital de las personas. Lo que la volvía muy fuerte. Cuenta también que cuando el demonio había absorbido 3000 personas, él había luchado con él. Pero que era tan poderoso que le había costado matarlo. Cuando lo logró, el tipo le dijo que si alguna vez reencarnaba, iba a absorber a las 10.000 personas antes de enfrentarlo. Ya que así lograría obtener el poder máximo que lo haría trascender a un estado supremo. El prota nos comenta que si Kiho era la reencarnación de ese demonio, lo mejor era deshacerse de él lo más pronto posible. Ya que no podía correr el riesgo de que absorbiera a las 10.000 personas con su poder actual. Luego de eso, todos los estudiantes que tienen que hacer la prueba de ingreso van al salón. Donde Jungwo se vuelve a encontrar a Kiho. Que enseguida se pone a molestarlo. Pero el prota lo ignora. Hasta que aparece una chica que les pide que ya no lo molesten. Y que le pidan disculpas. A lo que uno de ellos le dice que que hará si no lo hacen. Ella lo manda a volar con un pequeño hechizo. La chica se presenta como Yuanhum. Y Kiho al ver lo que pasó a su compañero, se enoja con la chica. La va a atacar, pero el prota le dice que no se mueva. El men se le acerca a Jungwo y le dice que si él cree que puede mandarlo. Pero el prota lo mira y con una técnica llamada envenenamiento. La cual tiene más efecto en las personas que conocen la habilidad absorción maldita. Provoca que Kiho se cague en los pantalones. Literalmente. Luego de eso, entra el profesor que los evaluará. Quien es un mago de gran nivel. Con solo verlos, aprueba a la chica. Pero con Jungwo duda. Ya que nota todo su potencial demoníaco. Jungwo le habla telepáticamente y lo convence. Luego sale y se encuentra nuevamente con Kang. Quien se ríe de lo ocurrido con el pandillero. Jungwo ve a Kiho y decide ir tras él. Le dice a Kang que espere que va a hacer algo urgente. Él sigue al pandillero y cuando lo alcanza, Kiho lo agarra del suéter. Pero Jungwo lo agarra a la mano y lo lanza contra el suelo. Kiho logra evitar el ataque y lo ataca muchas veces. Jungwo solo esquiva hasta que le conecta un buen golpe rompiéndole la nariz y estrellándolo contra la pared. Para luego darle una patada estrellándolo nuevamente contra la pared. Le pone el pie en la cara y lo entierra en el suelo. Después con su mano lo sostiene y le pregunta ¿Quieres más? Kiho lo amenaza y vuelve y lo entierra en el pavimento. Preguntándole de nuevo ¿Quieres más? Con su expresión de chico bueno. Jungwo le pregunta quién le había enseñado la habilidad de absorción. Pero Kiho le dice que no sabe de qué habla. Lo ataca con veneno pero el prota expulsa todo el veneno que absorbió. Procediendo a palizarlo más y más. Y cuando está a punto de matar a Kiho aparece Kyungso. Quien es el líder de la disciplina del plantel. Él le pide a Jungwo que pare. Y como el prota no lo hace. Usa una técnica la cual el prota reconoce y se asusta un poco. Porque pensó que era Shinryu. Kyungso le dice al prota que si no para tendrás problemas con el consejo. El prota lo ignora y sigue golpeando a Kiho. Kyungso le dice que si no lo deja se la verá con él. Jungwo le dice adelante puede ser divertido. Kyungso siente el peligro y se percata de que podría morir. Así que le dice detente y haré como si no hubiese visto nada. El prota lo hace. Mientras tanto vemos al demonio que usaba absorción maldita. Disecar a muchas personas de un hotel. Y algunos de la organización única. Que estaban investigando al clan de los tigres negros. Gente aquí los nombres de los clanes van a cambiar. Porque creo que ya no los traducen. Entonces el clan de los tigres negros lo continuaré llamando Euk-Ho. El clan Euk-Ho. Continuemos. El clan Euk-Ho es liderado por el jefe Jung-Cheon. Padre del pandillero. O Ki-Ho. El líder llega al hotel donde el monstruo había absorbido a la gente. Y le pega a su asistente porque lo dejaron escapar. Dándonos a entender que ellos lo tenían atrapado. Luego de eso hay un capítulo de relleno. Que básicamente trata de cómo Yu-Hara. La chica que el prota salvó cuando era niño. Lo cela con toda la chica. Cuando ella lo va a besar llega Jung-Yu. Y los interrumpe. Aquí Yu-Hara le pregunta telepáticamente al prota quién era y tales. O sea literal lo cela full. El ambiente se pone un poco incómodo. Y parece que se quieren matar las dos chicas. Pero son interrumpidas por una llamada que recibe Jung-Ho. De su hermana. Quien le invita al cine a ver Iron Man 4. Él le dice que no puede porque tiene clases. Y ella decide ir con su amiga. A la chica se le hace tarde por estar paseando con su amiga. Y de regreso a casa es seguida por el demonio de absorción. Pero antes de que él le haga algo. Aparecen unos villanos disfrazados de superhéroes. La intentan secuestrar. Pero como era de esperarse. La niña es entrenada por el prota. Así que les monta cara a todos. Pero aún así es una niña. Así que como ellos son muchos. Está a punto de ser atrapada. De la nada aparecen unos tipos llamados el escuadrón negro. Y acaban con todos los malos salvando a la chica. Luego vemos que el escuadrón negro trabaja para el prota. Y nos dice que todos son criminales. Por los que nadie llorará si muere. Pero que son su mejor creación. Ya que los entrenó muy bien. También nos muestran al líder de la unión. Park Song Ho. Quien está investigando al clan Eug Ho. Por la desaparición de todos los huéspedes de varias instalaciones. Sin dejar rastro. Y él está seguro de que ellos tienen algo que ver. Luego vemos como quedó King Ho después de la paliza del prota. Quien es visitado por su padre. Pero no para cuidarlo. Sino para recordarle lo fracaso de hijo que es. Dejando a King Ho impotente. Quien empieza a recordar como era maltratado por su padre desde siempre. También recuerda el día que su padre encontró al demonio. Quien estaba momificado. Pero aún seguía vivo. El jefe lo encerró. King Ho lo había liberado para que le enseñara la absorción maldita. La cual él si conocía cuando lo apalizó el prota. Pero no la usó. Porque no quería convertirse en un demonio. Viendo la situación King Ho decide empezar a usar la absorción maldita. Disfrutando de lo bien que se sentía. Mientras vemos como el escuadrón negro despea las calles. Porque se supone que van a hacer un simulacro. Y que posiblemente se escuchen estruendos y bullicio. Pero solo serán por el simulacro. Luego vemos a Hung Wo. Quien reúne a todo el escuadrón negro. Y les dice. Hoy exterminaremos a todo el clan Eu Ho. La misión empieza. El escuadrón negro extiende una barrera por todo el clan para que no puedan escapar. Luego el prota empieza a asesinar a todas las fuerzas que defienden el clan Eu Ho. Empezando por los primeros. Que eran unos ninjas altamente entrenados. Los cuales hacían parte de la segunda organización más fuerte del clan. Hung Wo en solitario acaba con todos. Quedándole solo el jefe de esa organización. A quien con una patada lo manda a volar. Haciendo que se percate de que ya Hung Wo había acabado con todo su equipo. Y cuando lo va a asesinar. Hace la aparición el grupo más fuerte del clan Eu Ho. La guardia roja. Y como se podrán imaginar. No representa ningún riesgo para el prota. Quien se enfrenta a ellos con una técnica llamada espada invisible. Lo que sorprende mucho al jefe de la guardia roja. Pero Hung Wo ataca sin más. Y elimina casi a la mayoría. Los que están con vida preguntan por qué las hace eso. Ellos no han hecho nada. A lo que el prota responde. Ustedes tuvieron el descaro de intentar secuestrar a mi hermana. Pero no pudieron. También este clan trafica con personas. Y se excusa en que un demonio los asesinó. Es hora de que paguen por sus pecados. En eso aparece King Ho. Quien absorbe a uno de los de la guardia roja. Disecándolo por completo. Y procede a hacer lo mismo con los demás guardias. El jefe de los guardias rojas. Ataca a King Ho. Y le pide que se detenga. Mientras recuerda como. El jefe del clan lo maltrataba. Y él lo cuidaba con cariño. King Ho lo agarra por el cuello. Y le dice. Tu única misión. Es morir por mí. Y mientras lo absorbe. El guardia le dice. Joven maestro. Tenga cuidado. Él es muy fuerte. King Ho mira al prota y le dice. Ya saqué la basura. Ahora continuemos. Con un movimiento muy rápido. Le pega un puño en el pecho al prota. Y lo golpea muchas veces más. Mientras tanto. Dentro de las instalaciones del edificio. El escuadrón negro se encarga. De los guardias que aún prestaban. Pero aparece el jefe del clan. Quien acompañado por su asistente. De unos golpes. Someten a los dos agentes del escuadrón negro. El jefe les pregunta. Quien los había enviado. Y el men. Responde. El clan. Heung Gan. Y de paso le dice. Que se lo decía. Porque todos iban a morir. Esa noche. Pero ellos son interrumpidos. Cuando Hung Wo atraviesa la pared. Al parecer por un golpe de Kiho. Quien entra luego con un aspecto muy épico. Pero el padre le dice. Que es un imbécil. Que si él había sacado al demonio de su tumba. Era para que lo usara. No para que se convirtiera en un demonio. El pandillero le responde. Cuando era débil. No me querías. Y ahora que soy fuerte. Me llamas monstruo. Que es lo que quieres. Mientras discuten. Yu Wo se levanta. Y les dice. Porque no se enfrentan a golpes. En vez de hablar con palabras. Kiho queda sorprendido. Y le pregunta. Que porque no ha muerto aún. Yu Wo le dice. Morir. Aún mis subordinados siguen con vida. Como esperas que yo muera. Dándoles la orden a los agentes de que se levanten. Y que protejan la barrera. Cuando se pone de pie. El jefe lo golpea. Mandándolo a volar. Pero Yu Wo había bloqueado el ataque. El jefe se pone detrás de Yu Wo super rápido. Y lo golpea con su misma técnica. Pero Yu Wo vuelve y bloquea. Evitando estrellarse con el suelo. El jefe vuelve a aparecer detrás de él. Y lo golpea. Esta vez acertando un golpe directo. Pero Yu Wo solo ríe. Y contraataca con una estocada circular. El jefe se protege sin recibir daño alguno. Shin Wo le dice. Que si se quiere acercar. Tiene que esquivar todas sus estocadas. Pero por la espalda. Es sorprendido por Kiho. Quien le hace una llave. Y lo empieza a absorber. Y empezó a absorber su fuerza vital. Pero el prota. Pone su cara de persona no mala. Y le dice. ¿Crees que después de reencarnar 6 veces no he aprendido la absorción maldita? No la uso porque me da asco. Y así acaba con la vida de Kiho. El jefe al ver esto. Se lanza a por el prota. El prota lo ataca directamente. Dejándolo muy herido. Para proceder a asesinarlo. Luego de que la batalla concluyera. Del cadáver del jefe del clan. Sale un núcleo de grieta. Con el que él se había fusionado. Para ser más fuerte. Cuando el prota lo va a recoger. Se percata de que aún hay alguien con vida. Y lo ataca. Pero el men lo esquiva. Devolviéndole el ataque. Jungwo lo esquiva. Y logra acorralar al tipo. Quien resultó ser un invitado de otro clan. Llamado Habuk Paeng. O sea. El clan se llamaba Habuk Paeng. El prota lo va a asesinar. Pero antes le ofrece un trato. Y lo hace tragar una píldora. Que en caso de desobedecerlo. Lo matará. Después lo deja inconsciente. Y le pide al líder del escuadrón negro. Que lo una a su equipo. Y que haga parecer que el clan Habuk Paeng. Había destruido el clan de Kiho. Que realmente no me acuerdo cómo se llama. Más tarde en la misma escena. Vemos aparecer al demonio Niel Lee. Quien toma el núcleo de grieta del jefe. Y lo absorbe. Diciéndonos. El retraso de sangre está completo. Lo que quiere decir. Que ya ha absorbido. A más de 10 mil personas. O sea que ahora está. Verga. Mamadísimo perros. Continuemos. Luego vemos. A Jungo. Llegar a su casa. Donde lo espera. Su hermana. A quien soborna. Para que no le diga a sus padres. Que llegó a esas horas. La hermana tiene una mentalidad de tiburón gente. O sea. Cada vez que el que puede. Lo estafa. Pero bueno. Continuemos. El prota muy cansado. Se recuesta. Y empieza a recordar una escena. En la que conoció a una chica. Con la que al parecer. Compartía bastante. Pero fue asesinada delante suyo. Por el demonio. Más tarde vemos al líder de la unión. Investigando quién había sido capaz de eliminar al clan completamente. Y en una sola noche. A lo que un rubio. Que no sé. Pero me late que es Shinron reencarnado. Dice que fue él. Y le advierte que hay un demonio rondando. Lo que sorprende al líder de la unión. Vemos al escuadrón negro buscando algo en el bosque. Hasta que una alerta de que había aparecido un demonio de rango 3. Empieza a sonar. Ellos aseguran la zona. Y el jefe les pide que lo ubiquen. Pero que no entren en batalla. Cuando lo hallan. El demonio empieza a atacarlos con un fuego casi infernal. Y cuando el jefe piensa que morirá. El demonio se detiene. Pero solo porque había sido atrapado por Niel Lee. Quien lo absorbe destruyéndolo por completo. Y percatándose de que el escuadrón negro estaba ahí. Ah gente. Se me había olvidado comentarles. Los del escuadrón negro dominan una técnica llamada cuerpo inmortal. Lo que hace que así le rompan el cuello. O les atraviesen una espada. O lo que sea. Sigan con vida. Bueno. Continuemos. Cuando Niel Lee los ataca. Nos cambian de escena. El exterminio completo del clan. Del cual se me acaba de olvidar el nombre. Causó mucho revuelo. Tanto que se convocó a una reunión de líderes. En la que solo discuten cosas irrelevantes. Lo más importante es que conocemos al papá de Jong Jung. Quien es el líder del clan Tion Moon. Llamado Min Chael. El cual parece tener un pequeño pique con el jefe Lee. También conocemos a los demás líderes del clan. Pero a medida que avance la trama. Se los presentaré. Mientras la reunión se lleva a cabo. Jong Wo dialoga con Jong Jo. Hasta que recibe una llamada del asistente del jefe Lee. Muy rápidamente se reúnen. En la parte del bosque donde el escuadrón negro se había enfrentado a Niel Lee. Jong Wo no lo podía creer. Y los empieza a buscar. Dando con todos los miembros del escuadrón negro. Pero totalmente disecados. Pero Jong Wo les ordena que se levanten. Y lo hacen. Asustando mucho al asistente. Ya en las instalaciones del clan. Jong Wo los interroga. Y les pide que dibujen a quien los atacó. Ellos lo hacen. Y la verdad les quedó igualito pa. Esto le confirma a Jong Wo. Que es el mismo tipo que él había asesinado en el pasado. Se empieza a preguntar muchas cosas. Como por ejemplo por qué está vivo. Y cómo sobrevivió. Pero no entiende nada. Luego vemos al escuadrón único persiguiendo al demonio. Pero no son rivales para él. Ya que con el nivel de poder que tiene. Los absorbe por wifi. Acabando con todo rápidamente. Restándole el líder de ese escuadrón. Pero ni para qué nombrarlo. Si lo asesina enseguida. Pero al mirar atrás. Ve al chico rubio de hace un rato. Y le sonríe. Diciéndole. Tiempo sin verte. Luego de eso vemos a Jong Wo despertando un sueño muy raro. Y tirándose desde la ventana. Para llegar al lugar donde al parecer el rubio y el demonio se habían enfrentado. Emocionándose demasiado. Más tarde vemos al jefe Lee. Y a su asistente atendiendo personas que acuden al clan por protección. Ya que al tener la protección del clan que fue destruido. Ahora están indefensos. La verdad es un poco irrelevante el capítulo de texto que se tiran aquí. Creo que lo único importante es que se empiezan a preguntar. Dónde está Jong Wo ya que no contesta. Pero tranqui. No hay de qué preocuparse. El men está en un restaurante muy tranqui. Y emocionado por saber que Shinryon había reencarnado. Pero pronto es echado del restaurante. Ya que estaba reservado para alguien súper importante. Quien es nada más y nada menos que el líder de la familia Habuk Paen. Que realmente no es un clan. Pero si es una familia muy poderosa que está respaldada por el gobierno chino. Mientras Jong Wo observa el tipo de la familia Paen. Es atacado por un chico pelo blanco. Que desaparece de inmediato dejando al prota furioso. Días después los líderes se reúnen nuevamente. A decidir quién se hará cargo de la investigación de la destrucción del clan. Ese que ni me acuerdo el nombre. Pero son interrumpidos por el maestro de la familia Habuk Paen. Quien viene muy alterado a exigir que él tiene que liderar la investigación. Ya que uno de sus miembros desapareció. Todos ahí ni se inmutan. Porque el tipo está respaldado por el gobierno chino. Y no quieren provocar una guerra. Pero al jefe Li esto le vale verga. Y se pone al brinco también. Pero es detenido por los demás jefes. Luego vemos a Jung Go conversando con Jong Jun. Otra vez. Todo tranqui hasta que ve al chico pelo blanco. Quien se presenta como el prometido de Jong Ju. Y de la nada golpea al prota. Por disque coquetear con la chica. Mientras el jefe le cuenta todo lo que pasó en la sala. A Kang son interrumpidos por una llamarada de fuego. Que estaba siendo provocada por el men peliblanco. Mientras atacaba a Jung Wo. Quien solo esquivaba hasta que Jong Jun se atravesó en la pelea. Aquí el chico tiene un pequeño flashback. Donde es rechazado por el papá de la chica. Por ser débil. Y con eso en mente se hace fuerte para poder merecerla. El men empieza a montarle una escena de celos a la chica. Y ella lo rechaza aún peor. Por lo que el man se enoja y la ataca. Pero todos sabemos que pasará. Jung Wo interviene. Y le mete severa trompa en la cara al tipo. Tirándolo bien lejos. Y le dice que si se mete con él no lo atacará. Pero que a las mujeres no se les toca. Que se ponga con uno a su nivel. El chico se enoja. Y Jung Wo sonríe. Pero es golpeado por el chico sin poder moverse para bloquearlo. Lo que lo sorprende. El chico sigue atacando. Y Jung Wo apenas lo puede esquivar. Devolviéndole apenas un golpe. Se detiene en un momento. Y el chico empieza a decir que Jung Jung lo ama. Porque tuviera una cita y tales. Lo que la chica desmiente. Y le dice que su amor nunca fue correspondido. Que solo eran amigos. Esto enoja mucho al pelo blanco. Jung Wo le dice a la chica que se retire. Y la pelea se reanuda. Mientras es observada por todos los líderes de los clanes. Incluyendo el men de los chinos. El chico lanza fuego al prota impactándole directamente. Ya que el prota no se puede mover a su gusto. Jung Wo es atacado muchas veces por el man. Y parece que está en desventaja. Mientras se aleja de él. El tipo se pone encima golpeándolo contra el piso. Y dispuesto ya a darle el golpe final. Pero Jung Wo pone su cara de ángel. Y cuando todos piensan que el chico lo mató. Vemos como cambiaron los papeles. Y Jung Wo golpea al chico rompiéndole la nariz. Haciendo que recordara como asesinó a su hermano. Solo para robarle una habilidad. Que en esos momentos no le está sirviendo de nada. La batalla continúa. El chico ataca al prota. Pero ya no le sirve ni para el arranque. Ya que Jung Wo había descifrado su técnica. Y había encontrado la manera de bloquearla. Procediendo a darle una paliza. El chico se enoja y ataca con su movimiento más fuerte. Pero el prota lo esquiva. Y de un golpe lo noquea. Luego del enfrentamiento. El líder de la familia Habuk Paen. Le comenta a su subordinado que le pareció espectacular. A la pelea del prota con el pelo blanco. Que según su criterio. Jung Wo debería estar como al nivel 7. En la escala de poderes. Que recordemos que va desde el 1 al 10. Siendo el 10 la más débil. Su subordinado le dice que si es así. Es mejor acabar con ellos lo antes posible. Ya que su misión realmente. Era acabar con los más fuertes de Corea. Para que así el gobierno chino pueda avanzar. Pero el líder le dice que no lo harán aún. Porque por lo que pudo ver en la reunión. El jefe Lee no se lleva muy bien. Que digamos con los demás clanes. Que lo mejor es ayudar en lo posible. Para que se maten entre ellos. También menciona que el líder del clan Tian Moon. No se quedará con esa derrota. Ya que aunque parezca un ser razonable. Es un demonio humano. Luego de eso. Vemos a Chael Ming muy alterado. Ya que el inútil del pelo blanco. Había buscado pelea con un miembro de otro clan. Para ser humillado. Eso era algo que él no podía pasar por alto. Ordenándole a su asistente que asesinen al chico. Mientras su hija sorprendida escuchó todo detrás de la puerta. Cuando los matones del clan Tian Moon llegan al hospital. Donde se supone que estaba el pelo blanco. No lo encuentran. Y eso es gracias a que Jung Jung. La hija del jefe. Lo había sacado de allí antes para salvarle. Mientras tanto en el clan Heungan. Vemos al asistente del jefe Lee. Caminar súper enojado por los pasillos. Incluso lo saluda a Kang. Pero él no le contesta. Entrando a la habitación donde se encontraba Jung Wo. Y el jefe. Diciéndoles que no es posible que con la actual situación del clan. Se den el lujo de pelearse con un miembro del clan Tian Moon. Delante del jefe de la familia Habuk Paen. Era como decirle a los otros clanes. Que ellos fueron los culpables de la eliminación del clan de la familia de Ki Ho. El jefe Lee le dice que se calma un poco. Aunque a él no tiene por qué decirle nada. Ya que quien había peleado había sido Jung Wo. Así que todo es culpa de él. El prota se ríe. Diciéndole que él solo estaba buscando que todos los clanes reconozcan el poder que tiene su clan. Que solo buscaba encender la chispa que desencadenará una gran explosión. De la cual ellos saldrán más que beneficiados. Kang lo único que nos dice es que la explosión a la que se refería Jung Wo sucedería mucho antes de lo predicho. Más tarde en la escuela vemos a un grupo de pendejos haciéndole bullying a un gordito llamado Jung Ji. A quien después de darle una paliza lo quieren obligar a que corra por la escuela desnudo mientras ellos lo graban. De la nada llega Yuhara quien se ríe de lo estúpidos que son. Ellos al verla le piden un autógrafo. Pero esta de una patada estrella uno a la pared. Diciéndole que a ella le gusta dar autógrafos pero no a tipos tan asquerosos como ellos. Que los iba a matar a todos por molestar al chico. Uno la toma desprevenida por la espalda. Ella de una patada espectacular se deshace de él. El otro le pregunta por qué a pesar de ser una simple celebridad era tan fuerte. Ella le dice que eso no importa. Que mejor se disculpara con su amigo. Ellos se niegan. Un tipo la ataca por la espalda. Ella lo esquiva para luego ser atacada por los tres a la vez. Ella bloquea procediendo a esquivar. Uno de ellos la sigue rápidamente. Cuando está a punto de golpearla es salvada por este tipo llamado Hyun. Quien al parecer es el hijo de un empresario de alto nivel. Los abusones al ver a este man se asustan. Él les dice que se porten bien. Que ayuden a su amigo y lo lleven por favor a la enfermería. Ellos sin desobedecer enseguida lo hacen. Mientras el tipo aprovecha para preguntarle a Yuhara si tiene tiempo más tarde. Ella le dice que sí. Él procede a invitarla a comer. Diciéndole que tiene algo muy importante que decirle. Luego vemos al prota. Quien está leyendo unos mensajes de Yuhara. Quien le pregunta por qué no había llegado últimamente a la escuela. Él no le contesta. Pero sí empieza a sentir ganas de verla. Lo que se le hace un poco raro. Dice que lo mejor será ir con el profesor de magia. Para que le enseñe algunas cosas que usará para incrementar su poder. Ya que últimamente se ha enfrentado a oponentes. Que con el uso de magia han podido darle batalla. Por lo que necesita hacerse más fuerte. Antes de ir con el profe aparece uno del escuadrón negro. A informarle que han encontrado una masacre. La cual al parecer fue provocada por el demonio Niel Lee. El prota le dice que no pasa nada. Que lo único que quiere es que ese tipo deje de actuar en las sombras. Y que aparezca ante él. Para volver a asesinarlo como en el pasado. Lo único que pide es que esta vez sea más fuerte. Ya que así sería entretenido. El agente también le informa que han detectado a alguien tan fuerte como el prota. Lo que les hace pensar que es la reencarnación de Shinryon. Pero que está difícil encontrarlo. Ya que es parte de la unión única. Lo que no les permite averiguar quién es realmente. Esto deja un poco pensativo al prota. Pero le deja de dar importancia a eso. Cuando el agente le dice que vio a Yuhara salir con un chico. Dejándolo totalmente sorprendido. Al rato vemos a Hyun y a Yuhara. Están cenando tranquis en un gran restaurante. Ella le pregunta sobre qué era lo que tenía que decirle. Ya que tenía una cita y quería apurarse. El tipo le dice iré directo al grano. Tienes que casarte conmigo. Dejando a Yuhara con esta cara. Para luego ella decirle que no se casará con él. Que ni loca lo haría. Él intenta explicarle. Pero ella no lo escucha. Marchándose del lugar muy decepcionada de haber aceptado. El tipo queda solo en la mesa. Empezando a reírse de la nada. Mientras dice que él pensó que ella actuaría más madura. Pero que se dio cuenta de que solo es una decepción. Más tarde vemos a Yuhara llegar a donde está el prota. Ella le pide disculpas por tardarse. Él le dice que eso no importa. Mientras mentalmente se percata de que ya no menciona nada de con quién estaba. Yuhara le dice que le brindará su amor para que no esté bravo. Pero el prota le dice que está actuando raro. Lo que enoja a la chica. Quien le dice que la acompaña y que quiere ir a un lugar con él. El prota acepta. Aún así recuerda que lo único que busca en ella. Es no quedar atrapado en el ojo divino de Yuhara. Que al parecer lo está despertando recientemente. Mientras caminan ella le dice que por culpa de que él no se le ha declarado. Su familia le está buscando otras opciones. Él se extraña. Ella le vuelve a decir que porque no se le declara rápido. El prota le dice en forma de reclamo que ya eso lo hizo Yuhara. Dejando a la chica sorprendida. Al preguntar cómo lo supo el prota. Él le dice que se lo contó a alguien que los vio juntos. Aún así ella no le da importancia. Diciéndole que si él se presenta como su novio seguro sus padres lo aceptarán. Él le responde que quien le preocupa realmente es el abuelo de la chica. Ya que dicen que es muy exigente. Luego conocemos al abuelo de Yuhara. Quien se llama Manchul. Un señor muy obstinado pero muy buena persona. Él se encuentra hablando con este señor. Quien le está proponiendo una nueva tecnología. Para que el abuelo le ayude invirtiendo en ella. El señor por más que intenta no logra convencerle. Pero igual al irse agradece que un señor tan importante. Acepte siquiera reunirse con un pequeño empresario como él. Mientras sale del edificio le suena el teléfono. Al parecer es alguien interesado en invertir mucho dinero. El señor Yonchul se emociona mucho y le agradece. Más tarde vemos a Hyun. Quien se encuentra mirando un poco de información acerca del prota. Quedándose sorprendido de ver que sigue vivo. Luego de haber tenido varias peleas con Kihou. Hasta que es interrumpido por este tipo. Quien le dice que tenía mucho tiempo sin verle. Hyun lo mira para saludarle. Diciéndole lo mismo mientras se ríe. Esto enoja al tipo. Quien le pide que deje de sonreír de esa forma. O le rompera el cuello. Hyun le responde que lo haga si eso quiere. Pero será su culpa acabar con el pacto entre Habuk Paen y el grupo Ilguo. Al cual pertenece Hyun. Aún así el tipo lo agarra del cuello. Rompiéndoselo sin más. Pero al parecer esto fue una ilusión. Ya que Hyun estaba sentadito en otro lugar observándolo. Él le dice que deje de perder el tiempo. Y le diga que es lo que busca. El man le dice que solo vino a reclamarle sobre la promesa. Que al parecer ellos habían hecho. Que se estaba agotando el tiempo. Si no la cumplían los iban a asesinar. Hyun le dice que entiende. Pidiéndole que le diga al patriarca. Que le hará caer a los siete clanes. Y a la alianza única derrotados. Que no se preocupe. El tipo le dice que entiende procediendo a alargarse. Pero antes le dice a Hyun. Que tenga mucho cuidado con Jung Wo. Que no lo subestime. Ya que puede morir en manos de un lobo feroz. Luego de eso. Vemos a Hyun reunido con el padre del prota. El cual es el señor Jong Chul. Quien le agradece que creyera en el proyecto. Y que se esforzara en hacer toda la cantidad de productos que él solicitó. El tipo le dice que no hay problemas. Ya que el prota es un buen amigo de él. Un tiempo después. Vemos al papá del prota. Estar a cargo de la fabricación de toda la cantidad de productos solicitados por el grupo Il Wo. Incluso hipotecaron la fábrica con tal de cumplir con el pedido. Cuando creían que todo iba muy bien. Un empleado les informa que el grupo Il Wo había cancelado el pedido. Dejando a todos sorprendidos. El padre del prota se dirige con Hyun. A quien le ruega que por favor no le haga eso. Que los dejara en bancarrota. Pero el tipo le dice que es inevitable. Ya que según él. El producto de prueba que le habían entregado estaba en malas condiciones. El señor Jong intenta decirle que eso no es posible. Pero el tipo se excusa en la de siempre. ¿Me estás diciendo mentiroso entonces? Cuando lo único que hice fue querer ayudar a la familia de mi amigo. Y aunque el señor lloró y rogó. El tipo solo se burló de él. Mientras tanto en las ruinas del clan que el prota destruyó. Se encuentran estos tipos investigando. Llegando a la conclusión de que alguien muy poderoso acabó con todos. Que solo pudo haber sido un clan vecino. Llegando a la resolución más fácil. Había sido alguien del clan Gamun. Lo único que no cuadraba. Era que no conocían a nadie tan poderoso en ese clan. O al menos no estaban seguros. Por la última pelea que vio este tipo del prota. Y el pelo blanco él lo descarta. Aún así dice que tal vez haya dos personas capaces de hacerlo. Lo único que tienen que averiguar es por qué lo hizo. Y con esto lograrían hacer que todos los clanes fueran a por ellos. Provocando una gran masacre. Mientras el prota camina por las instalaciones del clan. Lo alcanza Kang. Quien le informa lo que le había hecho Hyun a su padre. Pero también le dice que el problema es que no puede asesinarlo así como así. Porque el grupo Ilgwon es una gran potencia empresarial. Lo que quiere decir que para poder vengarse. Necesita hacerlo desde el sector económico. Dejando al prota pensativo. Luego de eso vemos al papá del prota informándole a todos sus trabajadores que no pudo salvar la empresa. Y por su culpa se habían ido a bancarrota. Los trabajadores le dicen que no se rinda. Que ellos pueden buscar soluciones. Pero el señor Yu les dice que ya no hay forma. Ya que habían usado todos los fondos del banco para cumplir con el pedido del grupo Ilgwon. O sea, ahora no hay ni formas ni nada de volver a empezar. Un empleado interrumpe diciéndole que había un nuevo inversor. Lo que alegra a todos. El jefe lo va a ver. Les pone todo el proyecto y esas cosas. El inversor le dice que es una gran idea. Pero como la competencia le bloquea el suministro de materia prima. Sería muy arriesgado invertir. Revelándonos que el inversor es Jungwo. Modo empresario. Al tiempo el grupo Ilgwon quiere robarse la idea del señor Yu. Pensando que ya lo habían destruido. Pero todo se les va al suelo cuando un empleado les informa. Que alguien había invertido mucho dinero en la empresa del papá del prota. Dejando sorprendido a Hyun y a su equipo. Quienes de una salen a investigar quién fue el inversor. Descubriendo rápidamente que fue Jungwo. Lo que no puede creer. Empezando a preguntarse cómo es posible que un estudiante de preparatoria tenga tanto dinero para invertir. Uno de sus ayudantes le dice que tal vez fue gracias a la familia de Yuhara. Ya que últimamente se escuchaban los rumores de que se casarían. Dejando a Hyun con mucha ira. Más tarde vemos a la chica caminar por un callejón. Mientras es seguida por un tipo al cual ella al verlo intenta correr. Pero es acorralada por otro. Cuando la atacan ella lo golpea con una buena patada. Para hacernos saber después de que todo esto era una puesta en escena. Al terminar de grabar el prota llega a buscar a su chica. Mientras van en el coche él le dice que irá a presentarse como el novio de ella ante sus padres. Yuhara le pregunta si está seguro. Él le dice que sí. Pero al llegar ella se queda fría ya que al que ven en casa es a su abuelo. El cual se suponía que estaba en un viaje de negocios. Aún así no hay vuelta atrás. El prota se presenta como el novio de la chica. El señor le dice que no diga más nada. Ya que no dejará que su nieta se case con alguien arruinado como él. El prota se ríe diciéndole que al parecer no ha investigado bien. El viejito no lo deja seguir hablando. Ordenándole a sus hombres que lo saquen. El prota solo sonríe. Aunque Yuhara muy alterada pide que lo dejen en paz. El abuelo retira a los tipos. Insinúa que el prota le había pedido dinero a Yuhara para impresionarlo. Jungwo le dice que eso no es así. El señor le dice que lo pruebe. Y él aceptará su relación con su nieta. El prota le da al señor un núcleo de magia de nivel 7. Algo casi imposible de conseguir. Aunque el señor se sorprende. No cree que el prota lo haya conseguido por sí mismo. Así que le ordena a sus guardias de alto nivel que lo ataquen. Pero ya se pueden imaginar que pasó. Jungwo se deshizo rápidamente de ellos sin que lo tocaran. El señor se sorprende preguntándole a Yuhara si está segura de que puede controlar a alguien tan peligroso. Ella le dice que sí. Que no hay problemas. El señor le dice entonces que tienen su bendición. Lo que alegra a la chica. Pero el prota nos dice el paso 1 está completo. Ahora sí viene lo chido. Luego de eso vemos a Hyun quien dice que matará al prota. Ya que por su culpa su padre que es este tipo lo había humillado. Diciéndole que era tan inútil que no había ni siquiera podido conquistar a una mujer. Mientras tanto en una casa donde al parecer había una masacre. Este tipo después de asesinar al último man que seguía vivo. Contesta el celular. Diciéndole acepto el encargo señor. Ah, este es un miembro del gremio de los asesinos. Pero de eso hablaremos más adelante. Al regresar a casa Yungo no encuentra a nadie. Excepto a su hermanita que por más que lo ataca no logra ni siquiera rozarlo. Que ando muy decepcionada. El prota le dice que siga entrenando. Tal vez algún día lo golpee. Luego llegan sus padres. El padre le informa a Yungo que la empresa va a pedir de boca desde su gran inversión. Él le dice que se alegra. Pero que en la casa no le hable de eso. Y menos delante de su mamá. Luego de cenar. Él les dice a todos que saldrá. Ya que su novia tenía grabación a esa hora. Y él había quedado a recogerla para llevarla a su casa. Sus papás le dan permiso. Quedando muy contentos. Porque su hijo está de novio con la chica más linda de todos los clanes. Mientras el prota camina. Es seguido por el asesino de Ant. Quien dice que es un encargo muy fácil para ser hecho por el grupo Yungo. Pero el prota que lo había detectado desde antes. Desapareció para huir. El tipo dice que es muy tarde. Ordenándoles a un poco de tipos que salen de su sombra. Que persigan al prota. A quien pasado un tiempo logran acorralar. Él les pregunta quiénes son y quién los enviaba. El tipo de lente le dice que eso no importa. Que solo estaba allí para castigar a un pequeño niño malo que se estaba portando mal. Que por favor se tranquilizara. Que no le dolería. Que solo sentiría un pequeño piquete. Y luego se sentiría mejor. Cuando los tipos lo iban a atacar. El de Gafita los detuvo. Entregándole un celular a Yungo. Quien se queda sorprendido. Ya que está en una videollamada con Hyun. Quien le dice que no era necesario llegar a esos extremos. Pero él no le había dejado otra. Que lo sentía mucho. Deseándole que en la otra vida. Al menos pudiese llegar a la mayoría de edad. Luego de cortar. El de Gafita le dice que lo matará. Pero el prota modo diablo le dice. Debiste investigar primero. Quien es realmente tu oponente. Cuando los tipos se lanzan a por él. Con un campo de fuerza destructivo. Los neutraliza casi a todos. Dejando sorprendido al tipo. Pero antes de que reaccione. El prota se ubica justo detrás de él. Preguntándole. ¿De verdad crees tener tiempo de sorprenderte? Para proceder a atacarlo. El tipo logra esquivar por poco. Sin embargo. El ataque al prota es de largo alcance. Aún así el Gafitas lo esquivó. Para luego usar una técnica llamada salto en el espacio. Colocándose detrás de Jungwo. Quien enseguida lo toma por el cuello. Diciéndole. No estés nervioso. No dolerá. Te sentirás mejor pronto. Destruyéndole el cuello al Gafitas. Más tardecita. Otro montón de asesinos llegan al sitio. Pero como el prota tenía prisa. Les dijo que lo atacaran todos a la vez. Así se le haría más fácil matarlos a todos. En el lugar de la grabación. Vemos a Hyun con un ramo de flores. Al parecer para Yuhara. Ya que él piensa que el prota murió. Y que por eso la chica estará triste. Y por fin. Él ganará su amor. Un chico de blanco lo tropieza. Hyun le dice que al menos debería darle una disculpa. El prota se voltea. Diciéndole. Ah. Eres tú. No te vi. Estaba pendiente a mi celular. Lo siento. Esto deja al tipo blanco del susto. Al rato aparece Yuhara. El prota le dice que cree que Hyun está enfermo. Ya que. Le está trayendo flores a una chica ajena. Yuhara inocentemente le dice que gracias. Pero que no las quiere. El man se voltea. Largándose muy enojado del lugar. Él llama al jefe del gremio oscuro. Para decirle que fallaron al matar a un solo tipo. El jefe del gremio no le cree. Ya que piensa que fue una trampa del grupo Ilguo. Y Haun Paen. Para acabar con parte de su gente. Hyun le dice que eso no es así. Pero el man del gremio le dice. Que él sabe de su trato con la facción de Haun Paen. Y que pagarán por eso más adelante. Lo que deja al chico muy asustado. Pensando en que. Si su padre se entera de todo lo que ha hecho. Seguro lo matará. Mientras tanto. Jungo lo observa desde lejos. Diciéndonos. Aún falta mucho para que sufras lo que debes. Aún no desesperes. Tu infierno acaba de comenzar. En otra locación. Vemos al jefe de la familia. Haun Paen. Golpeando al hijo del jefe Lee. Mejor amigo del prota. Quien está bastante malherido. Este tipo le dice. Que va a amar la cara de su padre. Cuando vea a su hijo muerto. Gente. Aquí nos proceden a explicar lo de los gremios. Pero como estamos sin ánimo. Solo diré que hay ocho grandes gremios. El gremio oscuro. Es el único que conocemos hasta el momento. Por lo tanto. Es el único que importa. Este gremio tiene como jefe. A este tipo fachero que ven aquí. A quien le pondré de nombre. Tipo fachero. Listo. Continuemos. Mientras tanto. En la oficina de Haun. Lo vemos a él muy preocupado. Ya que el padre de él. Había pasado mucho tiempo. Buscando relacionarse con el gremio oscuro. Y ahora por culpa de él. Ya se acabó la relación. Es interrumpido por la secretaria. Quien le informa que el producto del papá de Jungwo. Que de hecho se llama Hiperfábrica. Estaba haciendo un éxito en el mercado de la tecnología. Lo que hará que si ellos no adquieren parte de ese producto. Terminarán en unas pérdidas muy considerables en el mercado. Esto enoja mucho al tipo. Quien le dice a la secretaria que se largue tirándole unos papeles. Al quedar solo. Él se propone acabar con el prota. Al cual lo va a desenmascarar según él. En el clan Gaemun. El asistente le informa a Jungwo. Que Park aún no había llegado a casa. Desde que se había ido el día anterior. Lo que lo tiene un poco preocupado. Pero que ya lo estaba buscando. De la nada el jefe Lee ataca a Jungwo. Quien asustado le pregunta por qué hace eso. Él le dice. Porque no apruebo tu matrimonio con Yohara. Ya que quiero ser tu suegro. El prota le dice que eso no es posible. Luego entran en razón. El asistente le informa la situación al jefe. Él le dice. Que sea donde sea que esté su hijo. Él logrará superar cualquier problema. Aún así. Se pone muy triste. Más tarde vemos al prota un poco pensativo. Dirigiéndose a una grabación de Yohara. Mientras avanza. Él ordena al escuadrón negro. Que todos busquen a Kang. Al llegar al lugar donde se supone. Que estaría Yohara grabando. No encuentra a nadie. Pensando que se equivocó de sitio. Pero aparece en escena a Jung. Quien le dice. Que no se equivocó. Que había llegado justo al lugar. Donde por fin acabará con él. Mostrándole un montón de monitores. Que al parecer lo están grabando. El prota se percata. De que esto está siendo transmitido. Hacia alguien. Así que procede con cautela. Él pregunta que es lo que pasa. Jung le dice. Que es una disculpa. Ya que como él había acabado. Con todos los miembros del gremio oscuro. Él personalmente. Se vengaría. Enfrentándosele cara a cara. Al prota. Mientras tanto. Eso lo está viendo. Este tipo. A quien le parece. Muy divertido. Lo que está por venir. Bueno gente. Hasta aquí el episodio de hoy. Pronto traeré la siguiente parte. Perdón por tardar tanto. Si alguien quiere continuar la lectura. El capítulo en el que quedó. Fue el 36. Se los recomiendo. Sin más nada que decir. Dejen su like. Comenten mucho. Y saludos a todos los que. De corazón apoyan el canal. Se les quiere un montón. Sin más nada que decir gente. Va a llover. Espero ya haber terminado de grabar esto. Y si no. Pues me va a tocar esperar otro día. Para poder grabar. Son las 2 de la mañana. Y todavía estoy aquí. Tratando de hacer contenido por ustedes. Espero que lo valoren. Y nada gente. Tengo un sueño. Pero nada. Todavía no he terminado. Así que. Vamos a continuar hasta el final. Se les quiere.